Dale, Peguícame, sácame del asombro que ya llegué Peguícame, en Miami con mi gente me quedé, me quedé Dale, Peguícame, sinfoniza en América TV Peguícame, donde otero por la noche te la pone como es Dale, Peguícame, dale como es Peguícame, Peguícame, que estoy soñando Dale, Peguícame, Peguícame, venícame ¡Aplausos! 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 Agradecerte desde el comienzo de este show la gentileza que has tenido de grabar la letra ya de este tema musical del programa con la voz tuya. De verdad que te lo agradezco de corazón, mi hermano. Muchas gracias y, bueno, bienvenido. Sí, aquí, ya tú sabes, hermano. Me alegra mucho.